hola hola que estamos haciendo un nuevo vídeo para nuestro canal de a los catrachos que estamos seguimos con los desfiles este 15 de septiembre del año 2024 aquí estamos con lo que es los colegios y Compartan y suscríbanse y denle like a nuestros videos Ya lo que atras yo toque la campanita para que me caigan nuestras notificaciones Y pueda ser uno de los primeros en ver los videos que subimos día a día Disfrute ahí de las palillonas, miren Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video